Gracias, Presidente. Le agradezco la aclaración precisamente para que la ciudadanía, los quintanarroenses, sepan que primero que nada es siempre estar a favor de que las familias que quieran un ingreso extra para tener una vida más digna, pues siempre vamos a estar apoyándolos en ese sentido. Me parece perfecto también que algo así como llamarlo padrón pudiéramos tener en el Estado para que sepamos cuántas son las familias o personas que se dedican a esto. Pues sí, para tener un mejor control para cualquier situación, ¿verdad? Tanto para ellos como mismos, como también como anfitriones, como para los turistas. Y sí, le agradezco que haya quedado claro este punto, que no se va a requerir ni licencia de funcionamiento ni inscribirse al registro estatal de contribuyentes. Quedó claro, creo, para todos y es importante que este punto haya quedado así para que los quintanarroenses, los ciudadanos que se dedican a esto, estén tranquilos. Es cuanto, presidente.